Pero, Oaki, deja ya de cantar. El que persevera triunfa. Así que yo sigo cantando y listo. Mira que la vecinita de enfrente se puede enojar. No hay fuerza en el mundo capaz de hacer callar un corazón enamorado. Aquí el comisario Chulalá. ¿Y allí quién habla? Yo, comisario. La vecinita de enfrente. Muy bien. ¿Y en qué puedo hacerte útil? Le hablo porque Oaki se pasa todo el día cantando en mi ventana. Y no me deja ni estudiar ni dormir. No te preocupes que yo le voy a arreglar a ese cantorcito. Adiós, vecinita. Hijitos, qué suerte que te encuentro. ¿Algún problema? Sí, hijitos. Oaki no se porta como ha prometido. Y sigue cantándome su serenata. No se preocupe, vecinita. Yo hablaré nuevamente con Oaki. Muchas gracias, hijitos. Adiós. Vamos, Pichicha. Este Oaki siempre haciendo tiros, líos y cosa gorda. ¿Te das cuenta, Pichichus? ¿Eh? Pichichus, ¿dónde estás? Pichichus, ha desaparecido.